Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero que se les estén pasando increíble El video de hoy es ya bastante tarde para subirlo Pero la verdad yo no me quería quedar con las ganas de haber grabado estos videos Y por X razón la verdad es que no tenía un equipo de edición Del cual me podía yo descargar los videos y empezar a editarlos Ya saben toda la magia de la edición Bueno pues en esta ocasión ya tenemos un equipo Y pues tenemos toda la disponibilidad para poder editar estos videos La verdad los grabé durante el finales de mi cumpleaños Que viene siendo el 18 de octubre Y la verdad muchísimas gracias a las personas que me felicitaron ese día En verdad estoy bastante contento Y pues algunos videos que he grabado cuando estoy en conferencias de prensa Espero que los puedan visualizar completo este video Y pues ya me voy a poner al día ese 2018 La verdad ese 2017 fue un año un poco difícil para mi Fue bastante raro, muchos cambios Y pues espero que ese 2018 sea nuestro año amigos de YouTube Y dale like a este video Y a continuación te muestro lo que hice Bueno amigos lo que están viendo a continuación Es el video de la presentación del parque temático Amico Después de eso nos dimos a la tarea de realizar algunas entrevistas Con el director de información Sergio Masté Quien entrevistó y cuestionó algunos empresarios Que se encontraban en la conferencia de prensa Esta es mi parte favorita Fue el día que yo cumplí 23 años El día 18 de octubre La verdad me sentí bastante feliz Gracias a las personas que todo el día me estuvieron enviando mensajes De felicitaciones Se los agradezco muchísimo Después de eso llegué con mi familia Y me recibieron con un rico flan Estuvo bastante delicioso la verdad En este video pues doy gracias a todos ustedes Por estar al pendiente de mi De mi salud De mis emociones La verdad pues fue bastante emotivo Bueno amigos hemos llegado ya a concluir este video Pues me la pasé muy bien en mi cumpleaños No era lo que yo esperaba Al contrario fue mucho mejor Muchas gracias a todas las personas que me han felicitado En las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Llamadas en misma persona Por mensaje de texto Y muchas gracias a los suscriptores Que me buscaron para felicitarme A pesar de que mi perfil de Facebook Ha sido bloqueado por hacer unas pequeñas travesuras Unas publicaciones Me bañaron mi perfil Pero bueno y eso es otra cosa muy distinta Al día siguiente nos invitaron Como grupo Contrapunto Noticias Y como Cancún Channel Al evento que se iba a realizar En el Conalep 2 Aquí de Cancún Estuvo bastante interesante Ya que hubieron murales A continuación lo van a ver Bueno amigos Muy buenos días Bienvenidos al nuevo videoblog El día de hoy Nos encontramos aquí En una preparatoria Que se llama Conalep Ya muchos de ustedes la deben conocer Por su fama Y el día de hoy Pues están pintando Los alumnos acerca Sobre la diversidad Sobre el amor Y ese tipo de cosas Como ustedes pueden ver Hay diferentes tipos de murales En esta ocasión Ahí se encuentra uno Muy llamativo Aquí podemos observar Un rostro de una mujer Bastante interesante De este lado podemos ver A tres jóvenes pintando Lo que viene siendo Buenos días Este ¿Qué dibujo están haciendo? Arturo es el creador Este hermoso arte ¿Qué es lo que están pintando? Para este dibujo Decidía hacer algo sencillo Y algo bastante popular Que es el anime ¿Qué personaje de anime es? ¿Qué personaje de anime es? No es ningún personaje en especial Es uno que creen Nada más así Uno que tú creas Es muy interesante Gracias Ustedes pueden ver aquí también Hay mujeres pintando De este lado Hola ¿Qué estás pintando? ¿Cuál es tu dibujo? Trabajo en equipo Son hormigas Son hormigas Muy bien Ustedes pueden observar ¿De cuánto se conforma tu equipo? Todo el grupo ¿Todo el grupo? Perfecto Muchas gracias Entonces pueden observar De este lado También estamos casi En la parte de atrás De la escuela Donde se puede observar Este Otros más Que vamos a Les voy a enseñar De este lado Dice Solo las niñas lloran Cancelada Ama de casa Ustedes pueden observar Que aquí hay La ilustración De una mujer Una pequeña mujer De este lado Tenemos a un hombre Que está sosteniendo Lo que viene siendo Un bote de pintura roja De este lado Se encuentra la carretera Ya muy cerca Estamos en la parte De atrás de la escuela Aquí podemos observar Más murales Este de Ya no más Ya no más Odio Dolor Rencor Tristeza Sufrimiento Odio Vive la diversidad De este lado Podemos encontrar Otros murales Como ustedes pueden observar Hay dos más De este lado Y se conforma Por todo esto Nos comentaba la joven Que es un trabajo Es un trabajo grupal Como ustedes pueden observar Aquí están Los alumnos Bueno amigos Ahorita seguimos Relatando lo que estamos Haciendo el día de hoy Nos encontramos En esta rueda de prensa Más bien Es una presentación De la escuela Conalep Y pues Ahorita nos vemos Ellas Son las encargadas Y las coordinadoras De llevar a cabo Este tipo de eventos En distintas escuelas Una compañera De novedades Quintana Roo Está entrevistando A la directora Del plantel Conalep Número 2 Bueno amigos Después de salir Del evento Del Conalep 2 Donde estaba yo Comentando acerca Sobre De que trata Esos murales Es acerca Sobre unos cursos Que dieron El Bifac Este es una empresa Es una organización Y fines de lucro Que se dedica A impartir cursos En las escuelas Sobre embarazos Sobre los valores Y pues Un montón de cosas Que los jóvenes Como nosotros Debemos saber Para enfrentar La vida Bueno Después de eso Nos lanzamos A la fiscalía general Contra los delitos Hacia la mujer Donde tuvimos Una pequeña rueda De prensa La van a estar viendo De ese lado Para que ustedes Puedan visualizar Que fue lo que hicimos Yo ya no les podía Seguir grabando Este Más a detalle Allá en la rueda De prensa Con Guadalupe Reyes Pinzón Ya que pues Nos podíamos mostrar Los rostros De los trabajadores Que estaban En ese momento Ni tampoco Les podía yo mostrar Los rostros De las personas Víctimas de violencia O por algún delito Estaban en ese lugar Nos prohibieron Y nos dijeron A los medios De comunicación Que no podrían salir Los rostros De las personas Por eso fue Que no les grabé Más En ese preciso momento Me encuentro En la cabina De Cancún Channel Practicando mi guión De en corto Que en breve Lo vamos a grabar Y ustedes van a ser testigos Vámonos Con el tiro de gracia Dentro de una camioneta En un camino De terracería Como sabemos La camioneta De lujo Modelo Sierra Y placas de Campeche Estaba cerrada Con el motor apagado Y el cadáver Y el cadáver Se encontraba En la parte trasera De acuerdo con Testimonios De los vecinos De acuerdo con Testimonios De los vecinos La camioneta Bueno amigos Hemos llegado Al final De este pequeño video Espero que les haya gustado Estos pequeños fragmentos Videos inéditos Que no había yo subido A mi canal de blogs Ni siquiera A mis redes sociales Por motivos De que ustedes Ya conocen Pero ya verán Que este 2018 Voy a empezar A subir videos Cosas que me pasan Actividades Que llegue yo A realizar Y ese tipo De cosas Que a ustedes Les gusta ver Para entretenerse Y pues así Yo poder expresarme Con todos ustedes Sin más que decir Yo me despido Soy la naranja verde Y es un gusto Volver a estar Otra vez Frente a ti Bye Bueno amigos Yo aquí En la parte de abajo Les voy a dejar Algunos enlaces De mis redes sociales Personales Que pues Yo soy el que las administra El que contesta Algunos mensajes Algunas dudas Y todo ese tipo De cosas Por si me quieres seguir Bye